hola amigos qué tal espero que se encuentren en julia el día de hoy bienvenidos otro vídeo de mi canal recuerden que yo soy Oscar Aquel Roller si les gustan los vídeos suscríbanse al canal activen la campanita bueno pues en esta ocasión me encuentro en la delegación de Iztapalapa de hecho vengo un evento que se llama Iztaparoller obviamente lo han escuchado y pues vengo a documentar cómo es este evento y obviamente grabar un buen de caídas vamos a ver cómo es pues empieza la aventura amigos Iztaparoller es una subida tranqui ya saben mucha fuerza de piernas mientras las subidas me matan las subidas son lo que más me cuestan pues vienen dos camionetas de barredoras están ayudando pues a los que no pueden subir pero viene la bajada amigos después de todo lo que sube tiene que bajar entonces vamos a darle miren a los probos la libertad de poder qué loco siempre hay miedo de su freno o sea calculen la distancia que tienen para frenar guau guau ala abajo del carro no machis cayó abajo de acá cayó abajo de no ma cayó abajo del camión el micro pobre chavo no pues si es peligroso o sea neta hay que tener mucho cuidado la neta con 4 el señor ministro satán pues después de la caída que vi la gente me voy a poner mi casco y esto muy peligroso hay también un buen miedo gracias aquí un motociclet a mi paro qué buena onda pues al menos me dio más velocidad pues si escucho decir que esta ruta es atascada pues la neta si estaba pesada se está atascada se está atascada es justo o sea y esta es apenas la ruta el recorrido este es apenas el recorrido falta lo más chido que son los desniveles en qué me metí amigos ando sufriendo bueno paro otra vez si gracias aquí saludos y paro otra vez amigos estoy muy agradecido gracias a los que nos ayudaron y estaba así con mi pechos afuera o sea ya no podía para tirar más ya miren ya miren estamos diciendo como una bell shot media de 30 kilómetros por hora amigos si van a hacer esto si van a hacer esto agarras un carro neta tengan mucho cuidado su seguridad es lo más importante ya está vámonos cuatro roles te pavose nunca si aquí están chido gracias este es el juego real amigos extremo neta este está bien extremo